¡Ahhh! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, ay, arriba, fortisere, fortisere, fortisere Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi partida y arriba y arriba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi partida y arriba y arriba. Ay arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. Bamba, 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 bamba. ¡Gracias!